hola a todos gente soy Juzo Araki bienvenidos a un nuevo vídeo nuevo capítulo de Subnáutica bajo cero vamos a continuar bueno os comento he estado jugando ya un buen rato fuera de cámara y lo que he descubierto es que se ha reseteado gran parte de la historia he tenido que hacer muchas cosas otra vez mira se ha reseteado en un parte de la historia he podido coger otra vez la bacteria del cara o sea me pide todo pero ya está hecho o sea la campaña ya de todo eso lo tengo hecho simplemente se han reseteado que tengo que volver a escanear muchas cosas y me vuelven a saltar mensajes antiguos bueno no pasa nada bueno otro de los problemas que teníamos es que no encuentro la zona de minería que eso no me preocupa porque ya que una de las cosas que yo quería hacer era encontrar la planta que necesitamos para hacer el aerogel y ya la encontré la han quitado de todo el bioma y sólo la han dejado por lo menos donde yo único la he encontrado es aquí y quiero que lo veáis voy a bajar donde se pone zona a explorar da la casualidad que es aquí pero no es en la misma zona recordar que ahí hay una estructura alienígena que no que no puedo ni escanear ni hacerle nada esto que es bien fijaos en la medusa esta gigante que es de clase leviatán por lo que tenemos que hacer es llegar hasta ella bajar un poco más tenemos aquí un tiburón que mala suerte me va a pegar la mordida no se marche a ver si se va a su sitio y nos deja tranquilo normalmente vuelven a su zona vale y se ponen a cazar nosotros nos vamos a meter de ojo por aquí vamos a alejarnos un poquito vale por aquí está bien y vamos a buscar las plantas el saco de gel y a ver si llevo espacio para ver necesitamos cuatro con cuatro va va perfecto así que vamos a quitarme un poco de material aquí no voy a ponerla aquí vale ahí guardamos un poco esto lo que tengo aquí es el escáner del mineral el detector de minerales sinceramente lo he estado probando y no me vale de mucho porque detecta el mineral cuando ya yo soy capaz de verlo de momento no le veo mucha utilidad y seguiré experimentando con él a ver si tiene más utilidades pero de momento no le veo esa gran utilidad bueno pues entramos aquí en este si podemos pude entrar antes perfectamente no sé por qué ahora no puedo vale me acaba de morder este capullo vale como veo que te gusta vamos a coger el cuchillo más potente que tenemos vete de aquí vale en una mordida me pegó el jodido vamos a coger oxígeno venga salimos otra vez no sé por qué no puedo entrar ahora aquí se puede entrar perfectamente yo pude entrar antes a ver si voy a entrar justo por el centro yo pude entrar antes pude entrar antes en serio vale ahora lo conseguí bien antes pude entrar perfectamente sin ningún tropiezo y aquí encontramos los sacos ¿ves? están esparcidos vamos a escanearlo esto lo tenía escaneado el saco de hell hay que volverlo a escanear todo no sé por qué vamos a coger pues con cuatro tenemos para hacer para hacer lo que necesitamos pero si nos podemos llevar alguno más nos lo llamo aquí se mueve muy lento el personaje como que esto es muy denso si no lleváis nada en las manos vais un pelín más rápido poca cosa vamos a llevarnos todo lo que podamos ahí puedo coger un poco más hay que tener en cuenta que hay que salir yo creo que ya con esto con esto nos vamos perfectamente vamos a marcharnos y en teoría deberíamos de salir sin problema por el mismo sitio salir salimos bien pues nada vámonos a la base a hacer los sacos de hell el aerogel perdón y hacer las potabilizadoras las potabilizadoras que nos hacen falta y las depuradoras de agua el problema de las depuradoras de agua es que consumen muchísima energía ya lo pone en el plano incluso ya lo sabemos de la otra vez cuando estuvimos jugando la primera parte podéis ver la serie que la tengo completa los que no lo hayan visto o que quieran verla y ahí se ve lo que consume me vi obligado a hacer hasta un generador espero que no venga por nosotros vamos con el turbo no me acordaba que lo instalé quité lo otro y puse el turbo para poder huir le daremos otra vez nada más el recargue porque tal un rato en recargar y así vamos a ir rápido a casa prefiero el turbo me fío más débil le digo, he estado dando vueltas por todas partes me he metido en la zona otra vez donde está el tiburón en la zona donde se encuentra encontramos las piezas que nos faltaban del submarino cerca del santuario bajando hasta las profundidades no encuentro la zona ya lo encontraré, no hay prisa ahora vamos a ir vamos a preparar lo que más falta nos hace hace tiempo ya que nos hace falta la potabilizadora vale, vamos a dejar aquí el submarino ya que quiero desenganchar el remolque lo desenganchamos aquí tengo que llevarme algo primero que nada tengo que llevarme tres baterías y dos de este vale lo que es el esto lo dejo de momento aquí bueno, no me parece que me lo puedo llevar perdón vamos a comer primero para hacer un hueco no lo llevamos pero esto la verdad de momento no lo he encontrado gran utilidad ya veremos ya que es una pena o sea, lo usas y simplemente no te ayuda mucho a encontrar minerales después lo probaré vamos a hacer ahora lo que vamos a hacer luego lo probaré para que veáis que no yo por lo menos no le veo esa gran utilidad igual lo pullen más adelante igual lo pullen más adelante y funciona mejor pero de momento tiene más alcance algo le falla vamos a ver que vaya cargando aquí no, no, no te caigas siempre tengo que hacer esto y me caigo abajo y está el tiburón esperando tienen que solucionar el tema todavía de la de la de la piscina lunar porque está muy mal todavía tiene muchos, muchos fallos esta batería me la puedo llevar si vamos a cogerla la pillo cuatro baterías son demasiadas vamos a guardar una vamos a coger rubí tendría algo que pueda guardar a ver el rubí donde está rubí está aquí vamos a guardar me quedo con una, dos, tres y cuatro de momento me quedo con esas rubí a ver si no me mata aquí el tiburón voy a hacer todo el aerogel que pueda porque la planta se va a descomponer se va a podrir y como no tengo más setero todavía para cultivarla porque sería bueno cultivarla sería lo ideal pero bueno no hay más remedio que tirar con lo que tenemos aquí la rita vamos a ponerlos aquí en el aerogel vale acabo de pegar una mordida esto es lo que odio cogemos otro rubí la base la tengo en un sitio malísimo pero bueno estaba aquí tranquila estaba aquí bien al principio pero me han ido cambiando las cosas vamos a guardarnos joder otra vez aquí me da me va a acabar matando este jodido yo lo cogí todo vamos a ver rubí que me hace falta necesito dos uno y dos vale con esto hago estos dos y ahora cojo otro dos necesito uno de cobre alambre de cobre necesito cobre 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 vale y tres de titanio tres de titanio titanio lo tenía yo todo aquí vale con esto ya tenemos para hacerlo para hacer todo bueno calambre de cobre tenía que haber hecho más probado porque me falta tanta energía no sé vamos a hacer una venga aquí mismo vale de momento va bien de momento va bien tenemos más más energía pero cuando cree más esto va a estar complicado vengamos a hacer otro de cobre y otro tres de rubio vamos a hacer otra vamos a ir haciendo vamos a ver lo que nos permita nuestra potencia a ver cobre dos tres de titanio vale hacemos el arroger que faltaba vale perfecto hacemos el cable de cobre que más nos deja hacer esto no me interesa esto no me interesa y esto no me interesa dejamos hacer otra aquí no me deja porque está muy cerca y aquí tenemos todavía algo de energía tengo que poner más paneles solares pero no me quiero quedar sin energía si hago tratos más está la cosa complicada debería de hacer un par de refuerzos porque si no a ver cómo van los paneles de refuerzo litio uno de litio y tres de titanio o sea tengo que coger uno dos tres de litio y nueve de titanio y nueve de titanio no me caben vamos a hacer lo que pueda vamos a reforzar primero porque si no se me inunda la base hacer unos cuantos refuerzos porque todo debilita la base no me deja no me deja porque no me deja vamos a quitarla vale porque no puedo quitarla no puedo quitarla porque ah porque no me caben los materiales vale 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 entonces si hago los refuerzos no me deja poner eso tampoco bueno de momento con dos depuraduras dos depuradoras estamos un pelín justo de material pero oye bien no pues nada no me deja hacer hacer eso le tendría que poner un refuerzo abajo en la base a ver eh plata cobre litio vamos a guardar el litio entonces no lo puedo usar vamos a guardar el titanio no necesito cobre ahora vamos a hacer dos ovillos de cobre más dos alambres de cobre más vale perfecto ¿cuánto pierde de resistencia cuando se hace uno a ver menos uno nada más vale no hay problema el problema es la energía hombre más o menos vamos tirando con los paneles que tenemos mientras sea de día va bien pues nada aquí tenemos la depuradora de agua lo dejamos así lo dejamos así gente así se queda que vaya trabajando esto necesito hacer paneles solares a ver como eran los paneles solares cobre titanio y cuaso y cuaso y cuaso 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 hay que coger dos serían dos cuatro seis porque voy a hacer tres paneles más vale vamos a hacer los tres paneles que necesitamos tres paneles solares vamos a ver si podemos con el tiburón que tenemos si no lo matamos no lo voy constantemente atacando el capullo vamos a quitar unos de aquí vale uno menos no está el otro el otro solo hay uno por la zona vale por lo que se ve solo hay uno por la zona ya está lo matamos ya está no me dejó alternativa fue defensa propia voy a poner uno aquí necesito más paneles porque si no se me va a quedar esto en nada vamos a ver si puedo hacer otro por aquí no por aquí no vamos a hacer otro aquí aquí venga y puedo hacer una más aquí se podrá hacer si vamos a hacerlo aquí queda bastante bien creo quiero dejarlo en el centro para que no se quede curvado listo vamos a ver si ahora me da con las energías de día a ver si con los tres de hecho tres perfecto tenemos lo que nos hace falta solucionar el problema de energía de noche de momento de día como pueden ver va subiendo ahora cuando entremos nos va a pegar el susto si he preparado algo mira sal agua 29% sal 59% vale aquí esto se va a llevar un buen rato todavía sal de momento no necesitamos lo que necesito es agua que ya le irá ya le irá bueno vamos a quitarnos entonces de los paneles vamos a quitarnos de la depuradora que ya lo tenemos ya terminado vamos a quitarlo de la zona de la depuradora la depuradora la quitamos y el manpar lo dejamos de momento pendiente no tengo que hacer así nada más la habitación esta la vamos a dejar preparada por si me quiero hacer una la sala de escáner sala de escáner de momento no voy a hacer se sirve para explorar pero como tiene un alcance ilimitado de momento lo dejamos cuando podamos cuando podamos hacemos la habitación de momento mira ahí se queda necesito buscar una fuente de energía para que me trabaje en algún generador pero no se puede de momento los generadores ni orgánicos ni nucleares se pueden hacer porque no se ha desbloqueado en el juego o sea que pero bueno no lo hemos encontrado por lo menos vale vamos a comer un poquito más y esto ya tranquiliza un poco de saber que tenemos agua en casa ya tranquiliza un poquito vale vamos a comer unos cuantos peces perfecto nos vamos llevando comida y esto ya que vaya trabajando hasta mientras sea de día no tenemos problemas de energía tampoco hay que volverse loco cogiendo todo vamos a dedicarnos a coger única y exclusivamente agua la sal ya la iremos pillando cuando tengamos o estamos haciendo agua o estamos haciendo sal hasta que tengamos un generador de momento esto es lo que hay me gustaría solucionar el problema de la cimentación tendremos que buscar plomo nos va a hacer falta buscar plomo porque veis quiero solucionar este problema me falta titanio y plomo pero plomo es que no tengo y tengo que buscar plomo porque quiero solucionar quiero solucionar lo de los refuerzos no me deja o sea interactúa con los interactúa con los potabilizadores así que no hay manera vale pues nada vamos a buscar plomo gente ahora mismo es lo que nos hace lo que nos hace falta plomo el plomo había que conseguirlo directamente puro no se no no hay otra forma de conseguir esto aquí esto lo han hecho nuevo no recuerdo yo no recuerdo yo ah vale si esto va directamente al volcán vale por ahí ni me meto ni loco por ahí también sale al volcán que no sé qué hace ese tío ahí el pss nadando por ahí pues vamos a buscar plomo gente y vamos a buscarlo por la zona donde estaba antiguamente la base uff cuidado aquí aquí está el volcán vamos a solucionar el problema de los refuerzos de la base ahora mismo no puedo coger nada aquí tenemos un magnetito vamos a coger plomo a concentrarnos en el plomo porque me falta también magnetito y eso pero bueno eso ya ahora vamos a concentrarnos en lo más importante mantener la base a salvo a ver si tengo suerte y al matar el tiburón ahí no vuelve a respawnear porque está la base cerca a ver si está por lo menos no respawnea ahí respawnea en otro sitio que pueda uno ir tirando sin tenerlo ahí dando el coñazo la verdad es que bastante molesto que me venga a tocar justo en la base con el detector de metales de minerales no me vale ahora mismo porque se supone que tengo que haber escaneado el plomo para que me lo detecte o sea si no lo tienes escaneado pero esto ya lo tenía escaneado a estas criaturas pero tengo que volverlo que me lo pide todo o sea como que han hecho el receteo yo creo que lo han hecho adrede para que te veas obligado a sacarle partido al detector de de minerales o sea que ahora mismo yo lo pongo vamos a ponerlo para que vean bueno lo voy a poner pues yo que sé aquí yo lo pongo aquí y le doy aquí para que vaya cambiando de material vamos a coger oxígeno primero no sé por qué no me deja no funciona ahora por qué vale detecta algo yo no entiendo cómo funciona esto antes me salía podía elegir si me salía un menú y elegía no sé por qué no me aparece ahora me salía un menú y elegía qué mineral podía buscar y detectaba iba detectando eso solamente pero no sé iba a ser un pitido a medida que te vas acercando se va haciendo más repetitivo y más rápido aumenta la intensidad el pitido es más rápido los pitidos son más te va avisando como el detector de alguien que se va acercando a un alien pues parecido ahora el tema es encontrar plomo si es que lo veo si no pues me pondré a buscarlo fuera de cámara también no creo yo que me hayan escondido ahora el plomo en otro sitio porque como están cambiando todo de sitio el plomo es una piedra directamente más cuadradota más feota pero veo que han reducido el número de piedras y todo esto ha cambiado una barbaridad aquí había mucho plomo esto es de plata 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 ya está que raro había antes mucho más mucho más plomo a ver si hay que buscarlo en otro sitio tampoco es que digamos que no hace falta ya pero me extraña que antes había mucho más mucho más mucha más plata mucho más plomo perdón era muchísimo test de cobre posibilidad de cobre era como esta así deformada pero más oscura no sé vamos a hacer una cosa intentaré buscarlo fuera de cámara porque ya llevamos ya 31 minutos bueno por lo menos hemos podido hacer la depuradora de agua que era algo que le tenía muchísimas ganas y algo que me hacía mucha mucha falta pues lo que haré es lo mismo que dije en el capítulo anterior seguiré buscando fuera de cámara el plomo y a ver si encuentro algo más para explorar creo que lo único que nos queda que descubrir de esto es donde está la estación de minera para hacer el plan que se supone que ahí lo podemos desbloquear hacer plano del plan ya la buscaré ahora me pondré a buscar fuera de cámara plomo que es lo que nos hace falta estaré un poco buscando si veo que no encuentro pues directamente en el próximo capítulo iremos a por me dedicará a tratar de buscar la sala de minería esa estación minera no sé dónde está la buscaré y no volveré a subir capítulos de subnáutica bajo cero hasta que encuentre por lo menos eso porque ya ahora mismo no podemos hacer nada más sino buscar para desbloquear el plan y conseguir plomo ahora mismo no podemos hacer no podemos hacer gran cosa y a lo mejor haciendo esas cosillas pues ya se desbloquea algo más de la historia así que venga lo dejamos por aquí gente ya sabéis si os ha gustado el vídeo ponedlo con un like si no con un dislike pero eso sí no olvidéis que nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós